Y la energía a estas jovencitas que sienten el calor de esa pobra de dominación, el corazón, el corazón, el corazón. ¿Qué les sienta el corazón de esta hora? Sin duda se está sintiendo el calor, la energía. Esperemos continuar así durante todo el certamen. Y arriba, arriba las forras. Siendo con la región de Lovatos y con sus comunidades, esta fiesta tan bonita, la Feria Regional de Lovatos, que año con año concentra a las familias de la comunidad, de toda la región y sobre todo a los migrantes. Yo creo que es la feria que reúne a más migrantes para las celebraciones y que aglutina más sectores, a los charros, a los deportistas, a los ejidatarios, a la iglesia, a las escuelas. Es una feria muy bonita y muy completa que estamos acompañando hoy en la elección de su reina, de la Feria de la Ferelo, de la Feria Regional de Lovatos. Y pues acompañando esta gran celebración, esta gran fiesta, con mucho gusto. Muchas gracias. Y con esta primer pasarela, pues, comenzar a ver la expresión corporal de estas valientes chicas que tuvieron a bien, pues, participar en este certamen y en esta bonita fiesta. Como primer turno tenemos a Priscila. Muy buenas noches, público presente y distintas personalidades que conforman el jurado calificador. Mi nombre es Priscila Castañón Pérez y tengo una edad de 15 años, originaria de esta, mi bella comunidad de Lovatos. Represento orgullosamente a todos los clubes deportivos de Lovatos. Mi proyecto de vida es estudiar turismo. Me encuentro cursando el primer semestre en la preparatoria número 3 de la UAS. Algunos de mis pasatiempos favoritos son, pasear con mi familia, escuchar música y practicar la danza folclórica. Gracias. Los aplausos para Priscila. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un aplauso por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Un aplauso para él. Gracias por ver el video. Y por supuesto que también nos acompaña Montse Ruiz de Chávez Hurtado, nuestra reina saliente de la Perelo 2022. Es un gusto también contar con la presencia del doctor Eleuterio Ramos Leal, presidente municipal de nuestro querido Valparaíso. Un gusto también que nos acompañe la licenciada Claudia Simónita Ramón Leal, presidenta del DIT Municipal. Nos acompaña también la maestra Armida Noemí López, oficial mayor del municipio. ¡Aplausos! Nos acompaña el arquitecto Luis Murciaga, regidor municipal. ¡Aplausos! También es un gusto para mí presentarles al licenciado Jorge Vázquez, director del despacho del presidente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con todas estas personalidades, miembros del jurado, reinas de nuestras comunidades vecinas, es para nosotros un honor continuar con nuestro programa. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.